Ahí están ya las indicaciones pertinentes para el inicio de esta batalla. Duelo de parejas, guerreros del futuro e hijos del santo. Y en la otra esquina dos grandes, grandes luchadores, Schisman y Schisman. Ambos tienen una enorme experiencia y saben lo que buscar en este tipo de torneos, en esta ruleta de la muerte, porque todas estas máscaras están en juego. Aquí nos vemos con esta toma excepcional. Con un equipo trabajando para ustedes en el calor, en la asfixia de esta ruleta de la muerte. El hijo del santo, el hijo de la leyenda viviente, el hijo de un hombre que empezó su carrera como con el nombre del hombre rojo y que debutó sin máscara. Efectivamente, amables amigos, estamos transmitiendo desde la Magdalena Michuca, el Palacio de los Deportes, la Casa de Ocesa Deportes. ¿Cuándo aquí? Vean nada más golpes de taquesa de manaísta directamente sobre este que es el guerrero del futuro. Y tenemos en la escena a uno de los grandes, grandes, grandes artífices de la lucha de la enorme plancha. Esto tendrá la forma de llegar con una magnífica técnica de mismas. Ganador en sus tiempos mozos de concursos de físico-culturismo hasta llegar a Mister Guerrero, a Mister Acapulco. Y vean ustedes la forma que muestra después de muchos años de ser profesional, de tener la heredad misma, Junior, que también hace cosas muy bonitas, muy espectaculares como las que acabamos de ver. Un hombre que en un momento de su vida, se ganaba la vida. Como clavadista de la quebrada, la gente grita. Tanto y el coro, el coro, el coro crece, crece y crece. Y lo que son las cosas, las generaciones pasan, los nombres quedan. Y este que es el enorme lápigo lagunero Fisman. Un luchador que aquí, en este escenario, en el palacio de los deportes, hiciera historia. Cuando estaba a punto de retirarse, el santo contendió frente a este hombre en este mismo escenario y hoy contra su hijo. Exactamente así es como se lo marca. El hijo del santo manejando bien las piernas, las manos, muy, muy, muy concentrado en esta batalla porque su máscara está en juego. Por enésima ocasión, la está exponiendo. Y ahora el relevo, Guerrero del Futuro, que formó una estupenda tercia con Guerrero Maya y Damián, el guerrero, los guerreros del futuro. Y ahí está ahora también mostrando que, como solista, puede hacer cosas espectaculares. Golpe de antebrazo, bajaron a Lisman. Y se fueron como artes marcialistas, por el aire. Ahí se encontraron en el centro del cuadro de batalla de 6x6. Lisman vuelve a cazar, vuelve a llevar la mejor parte. Levanta el brazo en todo lo alto, las patadas que dan. Buen resultado, Lisman. No entra al salto. Y vámonos rápidamente, amables amigos, con este que es el continuador de la leyenda. La máscara más preciada de la comarca. Hablar del santo es hablar del hombre que hace 56 años arribar al fascinante mundo de la lucha libre. Y además, con esta quebradora, vemos la fortaleza de Lisman. Te pueden decir tantas y tantas cosas del hijo del santo que ha hecho películas, que ha hecho radionovelas. Recuerdo aquella que pasó por XCW, Máscara Contra Destino. Y así está ahora. ¿Cuál será el destino de esta máscara? Quédense con nosotros en la ruleta de la muerte, en problemas del hijo del santo. Aquí está con la Gori. La Gori se convierte en este toque de espalda 50 griego. Ahí tenemos al hijo del santo, prácticamente vencido. Lisman está ahí, el hijo del santo. Y el contado es tres, el hijo del santo, que es licenciado en comunicación. Efectivamente, amables amigos, y aquí es para la historia. Vámonos con la cavernaria Prieta Filsa, Prieta Filsa. El hombre de nacencia de Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua o fincado en la comarca lagunera en Lezena. Desde el Palacio de los Deportes en esta que es la función del milenio. Hay problemas. Sí, desde luego, es importantísimo esto. Te lo señalamos. Uno es rudo y el otro es técnico. De ahí que la hermandad no resulta muy larga. Y de ahí también, cuando vemos esta repetición, cuando el mismísimo Lisman, ese príncipe acapulqueño, rendía al hijo del santo, toda ya una leyenda. Mientras tanto, en el otro extremo, Lisman, a base de golpes, de puñetazos, de golpes de chap, se llevaba a la otra esquina, el guerrero del futuro, y así lo rendía. ¡Gracias! ¡Gracias!